El Politécnico Gran Colombiano informa a toda su comunidad estudiantil que ya inició el proceso de matrículas para el periodo 2012-2. Ten claro cómo y cuándo realizar tu matrícula y en tan solo tres sencillos pasos podrás ajustar tu semestre académico y evitar complicaciones futuras. Los tres pasos que debe seguir el estudiante para tener éxito en su institución de matrícula son los siguientes. El primer paso, hacer su intención horaria en las fechas estipuladas en la campaña de matrículas. El segundo paso para pagar su matrícula académica. Y el tercer paso, hacer su inscripción de materias en las fechas estipuladas para tal fin. Además, como parte del proceso, también será posible inscribirte para los cursos intersemestrales. La inscripción a los cursos se debe hacer entre el primero y el ocho de junio y hacer el pago. Se debe inscribir por la página web. Los cursos inician el 14 de junio y finalizan el 5 de julio los de 64 horas y el 2 de julio los de 96 horas. Encuentra toda la información y realiza el proceso completo ingresando a www.poli.edu.co. Es las matrículas.